Me levanto un pinche baño y luego me pongo a forjar Como es el de las rolitas que anda sonando por ahí Traigo un Scar, también tengo un lanzallamas Y vienen bien locos todos los que me acompañan Prendan un cigarro de hoja Vengo escuchando corridos pero más el Motorola Ahí me está marcando la morra Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por allá ando la privada, por allá tiras lo probo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Dicen los de las lenguas que me metí de malatro ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrapón Pero siempre estoy yo medio estampón Se lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para qué se van Siempre viene a Corea toda orden de tres letras Nos representa, como puro JG para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman Sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo Con el compamar, tomándome un brisco al par Adentro de un pinche bar, me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar Como los minis, se empotrado los cincuenta Fuerte limpeza A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman Sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo